Hola, hola, buenas noches, estamos viendo el tema de Farita, buenísimo, buenísimo, como están todos ustedes Pues aquí estamos nosotros como siempre, al mesón, al mesón, al millón, y todo eso por ahí, ok Vamos, si ustedes me escuchan por ahí la voz que está un poquito afónica, es que la garganta anda no muy buena Así que les voy a pedir por ahí que por favor me tengan un poquito de compasión y poquita, no, lástima no Lástima no, no, lástima no, a mí no, que me tengan un poco de paciencia, por favor, paciencia, paciencia ¿Qué digo yo, Cleopatra, listas para la batalla? Bueno, ¿cómo han estado ustedes toda esta noche? Yo todavía, bueno, ya terminé, ya terminé, todavía estaba lavando y estaba al millonazo, ok Así que mi gente, aquí estamos una vez más, ándale la bienvenida a todos, que todos sean todos bienvenidos Gracias a todos ustedes por estar aquí, ok Gracias, 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 gracias Estaba viendo el video de Mari, donde estaba preparando las ensiladas Y me dijo, ¿de qué esos son las ensiladas? No se crean No se crean, vamos a ponerle Voy a ponerle en pantalla y recuerde que me haga un cafetín Un cafetín y no acabé Me quedó algo pendiente todavía Pero mañana tempranito lo acabo Después, no, yo creo que después Después lo acabo Porque tengo un compromiso muy temprano El cual, ese es Acupado Acupado, 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 como siempre Acupado, ok Así que mi gente Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí con nosotros De verdad, gracias Muchas, pero muchas gracias, de verdad Estuvo bueno el tema Estuvo bueno el tema del gallo Estuvo buenísimo Y pues, bicho, de falta aquí estamos Una vez más Ok Aquí vamos a hablar de que está buenísimo este show Tanto show, tanto show Vayan compartiendo por allí Vamos a ver Aquí les damos Hola, 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 raza ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en esta noche? Les damos pantalla para que nos dicen Nosotros seguimos dando De aquí a hablar Y siguen hablando Siguen ladrando Porque la gente Siempre se va a llenar Nunca se va a llenar Especialmente para Las lacras de por allá De esos rumbos Allá del oeste Por allá No para el oeste No para el oeste Salud Ah, por las californias Gente que Tiene hambre Tiene hambre Y un hambre Con sed también ¿No? Gracias 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 Aquí estamos Aquí estamos Hoy por hoy Les voy a decir una cosa ¿Ok? No voy a prestar oído Aquí estamos A ningún A ningún comentario negativo Nada que me digan De lo que me digan No me importa Ya, ya, ya Ya me di cuenta Lo puse en silencio Por la parte de que había Un trajecito Un trajecito De cabecito Hoy Estoy tranquilo Estuve mirando Mientras estaba Mientras estaba Durando ropa Estuve escuchando El tema De Norte Rancho Tiene mucha lógica ¿No? Entonces Es triste Lo que está pasando Pinochito Lo que está haciendo Pinochito Es triste Yo por eso Yo por eso les digo A las muchachas Fíjense bien Pero quieren jóvenes Ándale pues Ahí está Búsquense otro Y así sucesivamente Van un chamaco Otro chamaco Otro chamaco Otro chamaco Otro chamaco Otro chamaco Y pues yo la conocí Que estaba noviando Con un muchacho Y un muchacho Yo lo conozco Y yo le dije ¿Y qué? ¿Ya se va a hacer el dolor? Dice No Que va Los hombres de ahora Nomás quieren A la mujer A lo que la quieren Y una vez lo consiguen Se hacen los delicados Les dices una cosa Les hace un cariño Se ofenden Porque ya no quieren Dar contigo Ya te quieren Aventar la goma Dice Ya tiene rato Que ya no Me dice Sé que anda con otra muchacha Pero Dice Pues ve y dile a la muchacha Que aguas No le creen a uno Dice No hace caso Igual que uno Dice Uno También a mí me dijeron Que no hice caso Bueno ¿Quieres clases Por ti mismo? Pues aprendes De tu misma Bueno Y mirándole a Pinochito Es triste Es triste El que va a sobrir A ese chavaquito Alguien va a decir Ah Pero usted también Dejó a sus hijos No, no, no Yo no lo dejé Yo estoy en mi casa Él es el güero No tengo nada Que ver Él es el güero Ok Así que eso Es una historia Muy diferente Ok Dice Dice La cachanilla Muchas gracias Compatra Dice Las historias De la mexicanita Dice Cachanilla Hermosa ¿Qué pasó con él? En vivo Se cortó Pues así nos quedamos todos Quivo 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 La cachanilla Avella Gracias Las historias De la mexicanilla Dice Mexicanita Quivo Quivo Saluditos Noche Dice Buenas noches Don Pibes En Norte de León Don Pibes ¿Cómo está? Saludos Pues estamos bien Norte de León Estamos bien Simplemente No sé Y no soy yo Son varias personas Que salieron así Afectadas con la garganta Bastante Pero varias personas No sé A qué se deba Si a una gripe Rara Pero no Yo no tengo gripe Que yo sepa De repente Ya me hice El mental examen Y no hay Ya me cae la cajita No tengo nada Dice que no Dice que no Que naranjas Bueno Aquí no se aceptan Insultos En este canal Es de respeto Si Este canal No ¿A comer malita? Ok Y dice ¿Necesitas algo de mijas? No Acabo de comer Si Le estoy diciendo Yo aquí Ahí ve a tu No Ah no 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 Estaba exitos Ya Estaba frío La cachanilla mexicana Me fui a buscar A mi gatito Que andaba de novio Y en pelea Tuve Que cortar Ok Aquí no se aceptan Las historias De mi genia Quivo Quivo hermosa Vamos a darle Buen saludos A todos Y la bienvenida A todos Por favor Gracias Gracias A todos Aquí está la única Que chanilla Con llave Y Cleopatra Son las que estoy viendo A ratito Llegan las demás Gracias Alí que estás Listas Con el arpón Listas con el arpón Pa Para que se eduquen Mira Mira Papi Fíjate Que chanilla Que chanilla La puerta Siguiente Una palita Míjate Ah La palita Sí Y ya De la puerta Se fue Ah Bella señora Salud Mira Muchachos Yo Lo que sí Les voy a decir Y se les voy a decir Descaballado Més Yo no tengo Nada que temer Es todo Lo que estoy diciendo No tengo Nada que contar Son rumores Son rumores Y es todo Lo que voy a decir Mira Me río Y me divierto Con tantos Comentarios Tan 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 Obscenos Y fíjense bien No los quito No los quito Porque Pues para qué Que me ganan Con quitarlos No 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 Usted Sigan Poniendo Sus comentarios Eh Sigan poniendo Dislike Si quieren Pongan lo que quieran Like o dislike Es lo que ustedes quieran Yo A mí No me molesto Lo más mínimo ¿Por qué razón No me molesta? Porque no me conocen No me conocen Dice Y la cachanilla Dice No veo A Martita Que se silencie Trompa Reca Órale Ay Mira Tu chingadera Como te llames A esas Esas ratas De ahí de California Da la cara Da la cara Yo voy a hablar ahora De las maravillas De la felicidad Que se me viene encima A lo que estaba hablando yo Yo no estaba Estaba hablando De la juventud De ahora Y los muchachos De ahora Ok Que no quieren Que no quieren saber Nada de nada De responsabilidad De mujeres Ok ¿Por qué? Porque Porque Dice La cachanilla Dice Creopata Ana Vialca Dice Sila Gaspar Kibu Kibu Guillermina Nostrosa Saludos Buenas noches Saluditos a todos Gracias Dice Porque Youtube Dice Claramente Que recuerda Bien Tener cuidado Con los comentarios Bienvenidos Pero Para mantener Tu privacidad Ok Dice Ah bueno Aquí le voy a enseñar Mira Aquí le voy a decir Vamos a ver Voy a abrirle La puerta A todos los comentarios Ok Dice Te damos la bienvenida Al chat En vivo Recuerda Proteger tu privacidad Y satisfacer Los Nuestros Alineamientos De la comunidad Ahí está la recomendación De Youtube Ok Ay Ay Ven Aquí está La casa Las historias De la mexicanita Atano Cabos ¿Dónde está Atano Cabos El gallo? ¿En qué canal Estamos Oiga? Oh ya Ya sé Ya sé Estamos en el Menos grandes En el menos machuchín 64 mil Con cien Y pico Suscriptores Muchachos Ahora sí Rompimos récord El otro Estaba un pelito Falta 90 Y cacho O 80 Creo Para llegar A los 5 mil El otro Chiquitín También va creciendo Hoy Tuvimos más De 200 En asistencia En un canal Chiquito Es más chiquito De los 3 Bueno El tema Lástima Que tiramos Con guantes blancos Barrimos parejos Y lo siento Mucho Que el que le venga El saco Que se lo ponga Pero es la verdad Entonces Mientras yo voy a ser Feliz A mi modo Feliz A mi modo Diga lo que diga Haga lo que diga A mi No me mueve el tapete Nadie Ana Villal Cachochín Saludos Bienvenidos a todos Nodes del León Mexicanita Dice gracias A ver Miren Miren A la casa Ya Les cuento Fíjense bien Fíjense bien Hijos de San Juan Morales De Martín Morales Me mandaron un comentario Diciéndome Te espero Ya ni yo me sé la dirección En la tal dirección Y en la de la casa grande Pero Resulta Resalta Que esa casa Es la que estamos viendo De tantas Ok Es por la que nos estamos decidiendo Pero Podemos cambiar de opinión Todavía no hemos llegado A un trato fijo Esa es la que queremos Ok Pero puede haber otros Que ya tengan El pie del alto Ofreciendo Ofertas Esto Es típico Subasta A ver que se la gana A ver que anda más ¿Me entiendes? Pero bueno No sé Vamos a ver Todo lo que Eso todavía está por verse Ok Ok Dice Todos Saludos Todos Voy por la cena Gracias Atando Cabos Nora De León Saludos La Cachatilla Llegaron más A eso Y hacía falta Aquí está llegando Mucho Mucho mano larga Nomás Escribiendo Estupideces Dice Mariana Ha ido A ver Casas En Forney Acá hay muchas Casas Nuevas A buenos Precios Y hemos ido A varios lugares Fuimos a tres lugares A cuatro lugares Diferentes Ok Ok Dice Esa casa Tiene muchas Ofertas Yo creo que sí Y puede llegar Al precio Muy alto Por eso le digo Está el signo Verde De que Tiene muchas Ofertas Es que está Bonita Está Bonita Entonces Gracias Gracias Dice Dice la historia O sea Pero de que Vamos No es el tiempo Que se lleve Ve que Hay gente Decrépita Que no que este mes Si no somos nosotros Que mandamos Nosotros queremos Ya Pero Todo tiene su proceso Es un proceso Tan tremendo Lo de las casas Comprar una casa Por medio de un banco No es tan Es fácil Por una parte Y por otra parte Es difícil Las partes difíciles Son estas Que el banco Mismo Manda un ajustador A inspeccionar La casa El banco Por parte de él Porque parte La casa Es del banco El banco Quiere saber Donde va a poner Su dinero Por si acaso Pifitas Un día Decide abandonarlo Algo El banco No quiere perder Me quedo con los pagos Que me dieron Su casa Sigue siendo nuestra El banco Es así Así han hecho Los bancos Han recogido Bastantes casas Por ¿Cómo se llaman? Forclosures Le llaman ¿Ok? Entonces No estoy diciendo Que con nosotros Vaya a pasar Estoy hablando De las acciones Que el banco Toma El banco Asegura Su dinero No puede dejar La casa Sin aseguranza De un solo día ¿Si me entienden? Ellos mismos Se ponen La aseguranza Ellos le ponen La aseguranza A valor de ellos Ellos no quieren perder Entonces Eso no es Ya Por eso Por eso me doy cuenta Que mucha gente Que opina No sabe Lo que es comprar casas Y me temo Que no estén comprando Me temo Que estén viviendo En apartamentos De renta O no sé Traerla No sé Pero cuando se trata Para hacer Compra por medio De un banco No es tan sencillo Como muchos Lo creen Pero bueno Cada quien Piense lo que quiera Dice Cleopatra Yo pienso Lo mismo ¿Qué dijo Cleopatra? ¿Qué dijo Cleopatra? Mejor compré La que tiene El terreno grande Nora Atando Es chavo Dice Estrella y destillo Exactamente Nora de león Mexicanita A mí Mami Bien Gracias a Dios Atando Cabos Nora de león Soy hermoso La que está Dice Atando Dice Chuchín Atando Verónica Don Epifanio No necesario Tiene que ser Con la alberca Hay casas Muy bonitas Sí Por eso digo Esa fue la que nos Robó La atención Está bonita O sea Esa casa No tiene nada Que pedirle A mí Una casa Tiene Cuente con Todas las comunidades Todo La otra cosa Una casa Con alberca La aseguranza Es muy cara Las taxas También son muy caras Ese es Otro O sea Pero bueno Dicho de paso Ya veremos Qué se hace O sea Vamos a ver Qué pasa ¿Entienden? Así que A ver Manu Esa tropa seca Mucho La friga Esas viejas Esas locas Que andan ahí Las dos Allá Andan Allá Estarbando Allá ¿Saben quiénes son? La que habla Que parece que Tienen las nariz Tapadas No Que habla Solamente De prostitución Pu 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 Todo el tiempo Pasa Habla y habla Parece Parece Discorreado Dice Nora de León Dice Don Epifanio ¿Dónde estás El hermoso El hermoso Está en el cuarto Carmen Luli Dice Queopatra La cachanilla Saludos María Hernández Who you are Dice ¿Quién eres? Carmen Luli Dice Atando Cabos No quieren ¿No quieren? Carmen Luli Atando Cabos Chuchín Saludos Dayamira García Dice Un saludo Pifas Desde Desde Freeport Freeport No sé Donde queda Fíjate Déjense Muy grande La nariz Tapada Sí La nariz Tapada Ve como habla Ah Pero Si Me Critica A mí Como yo Hablo Ah Si Hay un Dicho Que dice La zorra No ve Su cola Esto Nada más No voy a contener Con nadie No sé Como No me No me Interrumpan Leopatra Yo pienso Lo mismo Dice Acá Ya Espérate un poquito Espérate un poquito No sean malos Que Mala onda Son De veras De verdad Que mala onda Son Se les va El avión No ha venido Mire Fíjese bien Cuando no viene Don Cheto Y cuando no viene El señor Que quiere pasar Por Don Norrito Sale boca seca Hizo las mismas lacras Ahorita sale Con otra cuenta Tratan Mira Fíjese bien Van a tratar De meterse Bien Buena gente Ay Saludos Yo no soy Hace mucho Estrategia Quieren llave Pero Yo ya conozco Amigallada Y eso No va a suceder Porque Para que suceda Eso Necesito dormirme Laura Cortines Hola Buenas noches Don Epifane Saludos Saluditos Laurita Dayanina Dice Garza Excelente noche Excelente noche Chuchín Dice Cachanilla Chuchín Dice Que dijo ¿Qué dijo? Por aquí anda Aquí está El ven Hermoso Por ahí anda Deje a las Lacras Lo de Mi hijo Dice Recuerde Que son Las más Cortas del canal Si Mira Honestamente Les digo Ya con todo respeto Son bien Feales Ellas son las primeras Que llegan Antes que ustedes Porque no quieren Perderse Ni un capítulo De ningún Episodio Nada Es más Están cuidando Los movimientos De las manos Los movimientos De los dedos Los labios La boca Mira Les voy a decir algo Quisiera decirles No Pero esas que no me quieren Les voy a mandar un besote Porque ella sí Porque ella sí me quiere Alguien de muy buena fuente Me dijo La tal La tal Y la tal Y la tal Están ardidas Por eso Por eso Le tiran con todo Porque le traían ganas Y usted nunca Les hizo Caso Nunca les contestó Bonito Nunca les habló Bonito Una Hasta habló con usted A ver si usted La coteaba Pero si usted Se produjo Nomás muy amable Con ella Es todo Lo que Esperé Quería algo más Ya sé Quién es Por eso Lo odian Ahora Porque Lo querían Y usted Las mandó La goma Por eso Dicen que usted Es maricón Porque no les hizo Caso a ellas Pues así es el caso Pues que sigan Pensando Lo mismo Eso a mí No me importa Ok No sé Todo eso Que le dicen Que pasó Y eso Dice Así como usted está Usted está Como Usted está para ellas Porque una de ellas Me dijo Usted está Como se lo recetó El doctor a ella Dice Hasta dijo No sé Que tiene ese viejo Que me está Vuelto loca Yo que sé Ni la conozco Entonces Ese es el error De ellas ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? ¿Me entiende? ¿Eh? ¿O si me entiende? ¿O no comprende? ¿Comprende o no comprende? Ciento Sesenta y cuatro mil Cien y pico De suscriptores Vale la pena Vale la pena Entonces Yo me voy a guardar No, no, no Yo siempre he dicho Esas pulgas No vienen a mi petate Yo no busco una mujer Si de fácil No, yo busco una mujer Bueno, buscaba una mujer Ya las tengo Que fuera Así como es Mare Mare no es nada De lo que la gente Dice que es ¿Eh? Nada Igual Como dice ella No nos importa No Nos importa No nos importa Mira Chivis Esas pertinentes Yo nunca las conocí Si era real Si de verdad Por eso ahora Le dice Le hacen memes Porque usted Había más de tres Pero más dos Bien declaradas Que nunca hablaron Conmigo al respecto ¿Ok? Y son esas Que se hacen pasar Por Don Rito Don Cheto Y Boca Seca Son las mismas Placas Así que Aunque digan Lo que digan Y no son las únicas No, yo no sé Hasta yo mismo me digo Bueno ¿Qué le ven A este viejito? Yo nunca les he dicho Que soy millonario Nunca, jamás Yo nunca les he dicho Que soy rico Les he dicho No me sobra Pero no me falta Es todo Es todo lo que yo les he dicho ¿Por qué? La razón Por la cual Yo no soy cantinero No soy viago Conmigo las compañías De tabaco Se fueron a la quiebra Conmigo las compañías De alcohol Se fueron a la quiebra Las cantinas Por mi parte Se fueron a la quiebra Porque yo no soy De esas personas Y no es que me la estén Pero es muy pregunta De muy santorró No, no Simplemente No me gusta No me gusta A mí me gusta Andar con mi pareja Con mi muchachita Mirando Todo el día Mañana Nos vamos a dar Todo el día También Nos vamos a ir Por allá A divertir A un parque El clima Está bonito Voy a lavar Voy a lavar La mamalona ¿Qué tal si voy a sacar La palomita? Bueno, no La palomita No La perlita Si nos vamos A la perlita ¿Qué tal? Ay, carajo De repente De repente A su Mecha Aquí cae la voz Ay, billete Ah, el vato No trabaja Yo ni les he arreglado Yo no les he arreglado Tira nomás Chingas El vato No trabaja El vato No trabaja No trabaja No acordaba Que fue esto aquí Ay, bivalho Bivalho Ay, piro, piro Así se los dice el gallo Volvamos a lo mismo Las historias De la mexicanita Norita de León Dicen Ni si una cosquita Dice Si Ni una cosquita Dice Bien helada Dicen Vivo en Arizona Acá las Las espero Para darle Susana Mi reina ¿Qué dice eso? Ok, chivis Cleopatra Ja, ja, ja Si Si no Ese Fajo De billetes Que sacó Si soy Yo Se le Quitan Todos los Defectos No se me Quitan Porque No se me Quitan Hoy Me tocó Pagar Las taxas De mi Casa Nadie Me dio Nada Nadie Le dio Nada A este Huevón A este Muerto De andre Nadie Le dio Nada No le Dieron Ni una Donación ¿Me explico o no me explico Federico? Bueno La historia de la mexicanita Cleopatra Hermosa Chuchín Me tienen Risa 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 Chivita Cleopatra Ni sé Que significa Madrota Disculpa No entiendo Tu lenguaje Oh Chivita Chivita Porque te han visto allá Hombre Te han visto allá Con aquella señora La cual yo no quiero ¿Sabes? Ya me cansé Ya me da Náuseas Hablar Hablar de esas lacras La verdad Si o no Y gracias a Dios Que hoy Estuve muy ocupado No Es más No he arreglado Ni los videos Que hice Tiene los anuncios Que solamente Youtube Le metió Yo no lo he puesto Lo programé Monalizado automático Pero hay que Después te podemos Meterle Los comerciales Según los minutos Si usted quiera Cada minuto No lo he hecho yo Espero que Youtube Lo esté haciendo Porque no estoy viendo Ni yo Ni eso estoy viendo yo Hoy Apenas Acabé de hacer Mira Aquí están las notas Mira Me quedé con las notas Aquí Mira No se van a soportar No quiero que se espanten No le voy a poner Nombre de la persona Porque Tengo un chint Mira 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 ¿Cómo le hago? Hombre No quiero que vean El nombre de la persona Y el nombre de la persona Ahora quiero que mire Lo que cobré Esta tarde Mire Sílame Tome de captura Si quiere Es todo lo que quiere Esta tarde Y mi compañía Se llama Paquetería Aventurero de Guerrero Allá Los lugares Onde recogen Los lugares Locales Onde recogen En México Cuatro lugares Ah Aparte Hoy Le pasé a unos clintes A Pinocho Se los mandé Me hablar Una compañía De árboles Mira Vénice Preserves Antes que naciera Mi hijo Yo tenía esta compañía Desde hace Veinte años No Estuve viviendo Con la familia Mi ex ¿Sí? Ahí está Ahí está ¿Eh? ¿Le gusta o no le gusta? Mira Con mi teléfono De trabajo Míralos ¿No me creen? Ah bueno Entonces Voy a traer algo más Pero bueno No me creen Aquí están los datos Cómo se hacen los trabajos Vénice Preserves Aquí se dibuja la casa Y se hace la ubicación De los árboles Que van a trabajar Y aquí se dice Lo que le vas a hacer A cada cosa Si le vas a poner cables Si vas a cortarlos Si vas a remover el tronco Todos ¿Eh? Abajo dice La fórmula del contrato Se firma como contrato Aquí está la fórmula del cliente Y está la fórmula del cliente Y está la fórmula del servidor también ¿Ok? Así que Si no trabaja el vato El huevón Tiene página web Si, si tengo página web Búsquenlo en Bénice Preserves Ahí está la dirección De aquí de la casa Búsquen Bénice Preserves En Dallas Búsquenlo Ahí estoy Búsquenlo En el website Dice María Hernández Eso Liz Eso Dice A ver Puedes transportar tú En lo María Hernández Eso Sí Liz Puedes transportar tú En el ojo ¿Qué dice María Hernández? Está enojada María Hernández María Hernández ¿Para qué te enojas? Carino Sánchez Pregunta ¿Por qué le gusta Jóvenes? Ja, ja, ja Eso sí se llama Ramos Verde Dice Y eso no sale Gratis Todo tiene Un precio Dice Guau Qué bueno Que tiene Billete Para la madre Y a ella Le gustan Rucos No Pues Rucos no O sea Rucos es el amas Abuelo Amigo de tu casa Abajo de tu abuelo ¿Me entiendes? Liliana Tiene página web Sí, sí Tengo página web Púsenla ahí Así busquenlo Así como está Bénice Va a aparecer Un Bénice En Nueva York Y otro En Austin Texas Porque me han llamado De Nueva York Y me han llamado De Austin Digo No, aquel es otro Bénice Yo estoy aquí en Dallas Oh, I'm so sorry Yo pensé que era usted No, no Yo estoy aquí en Dallas Ya me leí De Austin Cuando me llaman Dije No, yo ahora hay otro Hay otro más No tengo sus números No tengo sus vidas El de Austin Dice Lo tengo Porque se los doy ¿Sí? Dice Es verdad Esa mujer Habla de pura envidia Sí Déjenlos Déjenlos Es pura envidia No es nada No es nada sano De verdad Lo de los árboles Yo aún no lo hago Que los digo desde ahorita Yo ahorita Nada más hago esto Yo nada más hago Mi margen de mí Esto es lo que hago ¿Ok? Esto es lo que hago en arts Esto es lo que hago ¿Eh? Míralo Por el lado Que le rasquen Le está por la oreja Flor Vargas Saltando cabo Igual saludos Las historias de la mexicanita Karin Karincita Hola hermosa Dice Karincita Flor Vargas Dice Excelente noche Noemí Carrión Buenas noches Don Epifani Gracias Noemí Mari Villalobos Nunca entendieron Que los comentarios Son sin ofender Porque Recuerden Que nadie Somos perfectos Oh ok Simple Oh Y de aquí viene otra Sí También estaban las yellow pages En las yellow Sí También están las yellow Yo no me acuerdo Porque Como yo no uso esa compañía Ya Ya no lo Está registrada todavía Yo no tengo ningún problema Para volver a comenzar de nuevo Dice Simple Dice Ven Street Service Está Pipitas Dice El que Quiere vivir En Cati Leng Trabajando Como Chino Sí Ajá Inteligente Eh Arale Ya dijiste Es la dirección ¿Verdad? Pero esa dirección No es acertada Todavía Mira ¿Saben? Lo que están logrando Y lo que vamos a hacer Nunca Les vamos a grabar Ni cuando vamos a verla Ni cuando vamos a grabar Ni cuando vamos a grabar De adentro Que no van a saber De qué onda Ok Porque estas lacras Envidia Nos andan monitorando Fíjese bien Parecen oficiales De la ADE Oficiales de la FBI Andan detrás de nosotros Dicen Bien Jorge Dios Pero andas Volviendo el pedo Andas atrás de mí No te me despegues Parecen garrapatas No No te me despegues A mi madre Parecen garrapatas Sí Perdón Se diga de todas partes Dice Las historias Dice Karencita Hermosa Muy bien Y tú Hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi hija Gracias Dice Karencita Gracias Atando cabos Huele pedos Sí Allá donde huele pedos Pues dice Que estoy geriendo Pues que andas Haciendo tras de nosotros Pero bien Pero bien caer ahí como perritos Dice Allá dentro de nosotros Parecen ratas ¿No me entiendes? Dice ¿Ya saben la dirección? Fíjense Fíjense Qué importante Yo sé quién es Es la cosa Geriona Esa es Esa es la que se mete En todo Anda metiendo En todas las bancas Esa es la que Dice tanta estupidez Pero sabes Que cosa Pestosa A mí me vale Gordo Lo que tú hagas Revuélcate Fíjate Ejate lo que tú quieras No lo de León Al tanto cabos Dice Solo mi hija Dice Simple Dice Si es la verdad Ahí es donde huele pedos A ver si les invito Su hueso Dígame tú ¿A quién mal? ¿A quién mal Le importa Si nos movemos O si no nos movemos Y si nos vamos ¿A dónde nos vamos? Que hasta la dirección Investigan Es una envidiosa Es una ardida Llena de envidias ¿Quién más? A la fregada Bueno Contarados Están que no quieren Entender La gente Neutra Eso Dice Eso se mete Si En todas Las En todos Los Deudos Pinche huele Pero Si Parece que no tiene Vida propia Parece que los Que me Andan Oliendo No 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 ¿Qué acaso Vamos a tu canal? Nadie va a tu canal A mí A mí A mí Ni me Imparta Si 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 Parece que está grundeando todo Allá de atrás No hay cosita Que sepa Por eso mañana Vamos al Radio Mar No vamos a grabar A ninguna parte Nada No va a ver video No va a ver nada Quizá más grave Pero voy a grabar Pero para hacer un video Después O algo Yo La verdad No voy a ser vivo Yo voy a ser vivo Aquí Aquí En esta es su casa En esta es su casa Voy a aprender A chile Amiguita Me voy a tomar un cafecito Así A chile ¿No? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Liz MMG dice Mire ella Si a mí Un canal No me gusta O el contenido No No Ni me Somo Ni opino Es libertad De expresión Pero está Termina Cuando te metes En vidas ajenas Exactamente Liz MMG Sí Es la verdad Si no les importa ¿Qué soy yo? ¿Qué ando haciendo yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Sí me explico? ¿Qué andan haciendo Atrás de mí? ¿Qué? A ver dime Esto está como Como la novia Que dice Ni te quiero Sí vieja Pero ahí está Jode Jode Llame Llame Moleste Moleste Es así ¿Me entiende? Dice Eliano Dice Si vi Uno en vivo Dice Y no entendí ¿Por qué dijo Que su hijo Pequeño Y su hijo menor De madre Iban a compartir De cámara Y que eso No era Broma De ella Ok Si ella dijo eso O no lo dijo A ti ¿Qué? A ti ¿Qué? Mi hijo Derme conmigo Después Derme con Juanito Puede dormir Conmigo Conmigo A ti ¿Qué? Puede dormir Con los otros A ti ¿Qué? ¿Se me entiende? Así te digo Lo fácil O sea Eso ¿Qué? Precúpate Precúpate Por Once Chamacos Que viven En un Solo Recámara Todos Como conejitos Por eso Precúpate Que está viviendo En un departamento No lo voy a hacer Porque no Porque yo Estén viviendo En un departamento En una Recámara Precúpate Por once Por once Chamacos Que están viviendo En una Recámara Por eso Precúpate No te preocupes Por dos Que están viviendo En un cuarto Y cada uno En su camita No te preocupes Por eso Precúpate Por once Chamacos Y once Camas Según tú Según tú Ven y quieren Una cama Para el solito Que entonces Ahí necesitas Once Camas En un cuartito De doce Por doce Y acomodas Ahí A lo mejor Por eso Precúpate Mija Coopérala Ya al señor Para que sea Que el departamento Más amplio Dependida De unas Tres Recámaras Para que se Divieran De cuatro En cuatro Dependida ¿Estás preocupando Por una Recámara Que vas a compartir Con otro niño No es así Si así Fuera ¿Qué tiene de mal? ¿Me vas a echar Sí pies Por eso? Por eso ¿Me vas a echar Sí pies? Si el sí pies No se nos ha quitado Aquel que tiene Once en un solo cuarto Y en un sótano ¿Me vas a quitar El mío Que está compartiendo Un cuarto Fregón Con su cuarto Con su camita? Ay Por favor Sol Vargas Oiga Oiga A Bene Los quiero ver Y diga Y Y diga Hola Y que diga Hola El hizo Me voy a dejar Ja, ja, ja Olvídalo Mireia Eres de las Que tiran Comentarios Pasivos Agresivos Que sueltan Su veneno Y luego Demuestras Desen Pero yo ¿Qué dije? Y ella con todo El veneno Regado Pasas Exacto Liz Es así Simple o Juan está más cerca En edad Con William No, no Tú no Tú no Vas a decir Tú Simple o Te estoy diciendo Coopérale al Señor Que tiene Once Chamacos Para que De vidas Los varoncitos De las niñas Son tres Niñas Para que las Tres niñas Vivan Dependidas Tres niñas En un solo Cuartito Tres Ya no Uno Ni dos Tres Y que vivan Siete niños En otro cuarto Y que no vivan Once En un solo Por eso Precúrpate Simple o Por eso Dile a tu raza A tu A tu A tu A tu A tus A tus A tus Que se preocupen Por eso No por Veneno Veneno En un cuarto Compartiéndolo Con él Es como un rey En su camita ¿Me entiendes? Su camita Literal Vamos a decirlo así Por eso Precúrpate Simple o Pobrecito Oh Mírate Ok Ya yo te estoy mirando Por acá No puedo ver Ay Bueno Simple o Entonces Ya más Simple Y le Saben que El señor Pispáner Se juntó Con una señora La señora Tiene tres hijos Un hijo Comparte un cuarto Con otro niño El menor de ella Y cada uno Tiene su cama Y cada quien Debe su cama Ok Ambos son menores De edad Y Y Dile Tiene su cuarto Willer Tiene su cuarto Y la pareja Tiene su cuarto A ver Que te dice Tienes Para que les habites El trabajo de ir Con esa información Ni se paran Para decir Para decir ¿Qué chicas Quieren? ¿De qué Estás hablando? Ah Pero Habla de De once En un solo Cuarto Entonces Empiezas Debe de ir Tomar acción Inmediata Porque es mucho Están amontonados Como conejitos Eso no se vale ¿Se me entiende? Bueno Ya te lo dije En mi casa Dormía Yo Con mis dos Hermanas Exactamente En la misma cama Éramos felices Y ahora Quieren Un hotel En vez de casa Exactamente ¿Te das cuenta Cleopata? Mi hijo puede Dormir hasta con nosotros Con madre y conmigo Si nosotros No somos Hay tiempo Para todo ¿Ok? Nina Mendes Dice Pero hay gente Que tiene la mente Podría Que nomás piensen A eso La pregunta Cierta O Y de Muchas Es como Brenda Que no es Su hija ¿Y qué tiene? Le voy a decir algo Le voy a decir algo Que me dice Entrenado Está cosquillando Porque puede Espeja que Me puede Mejor no digo nada Me respetan más Y me quieren más Vale El resto Acomódoselo Como tú quieras Y me prefieren más Y me visitan más Y me hablan más ¿Eh? Listo Ya he dicho Mejor Pregúntense ¿Por qué les molesta Tanto? Exactamente Ya te dije Gallo Que hay tres Enfermas Sexuales Que este viejito Aunque lo ven Vejo Feo Pansón Las atraí Ellas lo dijeron Ellas lo dijeron Ellas lo dijeron Con su boca Pero como yo Nunca me di cuenta Ni tampoco me interesaron Por eso Me voltearon el papel De que soy Jotolo Que me gusta Por eso Y ahora dicen eso Gloria López Dientes Nejos Estos dientes Nejos ¿Quieres? Estos los quieres Te guste No te guste Pero Ni un dedo Me tocas Así Ni así Ni siquiera Me rosas Amiga El Camacho Hola Mari Bien El alambre Ni la punta De un dedo Me tocas ¿Eh? Gloria López Ni la punta De un dedo Me tocas Jamás Amiga El Camacho Hola Mari ¿Dónde está mi Mari? Ven ¿Dónde está? Que no ¡Ay! Mira nomás Mira nomás A quien tengo aquí La mujer maravillosa La mujer maravilla Duele que le duele Me respeta Me quiere Y me cuida Siempre está pendiente De mí Ah Lo bueno Que todavía existen Hombres Como usted Que reciclan Pues A hoy ya no hay Ni de esos Ni de los otros Porque me estaba Hablando con la muchacha Dice No hay No quieren responsabilidad ¿Ok? Así que La que se encuentre Uno como Que piense Como yo No lo deje Jalgarro Lo pesquenlo Porque ya no hay Se están hiriendo Voy para ¿Qué quieres? No, no Isabel A ti Ni quiero que te Milán Está muy vieja ya No sirves Ni palarraste ¿Eh? Con tu respeto Dicenme A que respeto Respeto Lupita Ramos Vlogs Hola Todas las bendiciones Gracias Liz M.G. Simple ¿Eres tú Empleada? ¿O por qué Tantas Órdenes De que Haga Ella En su Propia casa? Exactamente ¿Cuál Empleada Ni la Ni la Conoc Porque Es Cobarde Ni Se Identifica Con su Mero Nombre Lupita Ramos Vlogs Dice Aquí Apoyándoles Gracias Irene Salazar Dice 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 Don Epifanio ¿Por cuál Casa Se Decidieron? Nosotros Nos decidimos Por la Primera Pero Todavía Falta Esa Esa Que Tenemos En Nuestra Mira Todavía Es Que Esto No Es En Chile A Mira Dice Ya Me Cansó Esa Ridícula Oh Que Bueno También A Isabel Mándenla La Roma Dice Saludos Don Epifanio Y Mario Vlogs Saluditos Mahonkin 1085 ¿Verdone? Don Elion Hermosa Mari Vlogs Saludos Hermosa ¿Cómo estás? Saludos Mari Vlogs Saluditos Chuchín Clepatra Ya jugamos Un rato Dice Con la rata Dice Fe Pelona Sí Para que se duque Un poquito De verdad De 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 Saludos Van Hermosa Saluditos María Salazar Mari Sube Más Videos Me Encantan Verlos Hoy No Subió Hoy Subió Uno Subió Uno Donde Estaba Haciendo Enchiladas Subió Uno Hoy Donde Estaba Haciendo Enchiladas Ya Lo Me Tiene Treinta Y Algo Minuto Está Qué Culo Donde Estaba Preparando Enchiladas Dice Linda Don Epifanio Mientras Hablen Más Mal De Ustedes Son Más Bendecidos Sí Otra Más 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 Lupita Ramos Vlog Los Sigo Desde Que Abrieron Sus Cuentas Siempre Aquí Con Ustedes Gracias Gracias Bendiciones Dice María Salazar Sermeño ¿Cuándo ya Vivirán Juntos Don Pibas Vamos Verlos Juntos Mañana Estaremos Juntos Miren Ya Por Mi Por Ella Ya Estuviéramos Juntos Por Mi Por Ella Lo Que Pasa Es Es Este Supale Ibe Acabo Acabo De analizar Eso Y ¿Cuánto? A que se me Cambie Para allá Nos van A criticar De lo Peor ¿Cuánto? ¿Quieren Apostar Eso? ¿Cuánto? ¿A que se va a Desatar Más Polémica Horrible ¿Cuánto? ¿Cuánto? Linda Mari Dice Señor Que está Mi Mari Yo Quiero Ver A Mi Mari Dice Dios Con Nosotros Quien Contra Nosotros Ay Que Chula ¿Eh? ¿Ya Ves? Oh Ya te Cayo Roto Ya No 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 Sabes Por Eso Me Encanta Mari A A Mi Se Me 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 Si Se Tarda Bast Se Tarda Bast Bast ¿Qué Se Tarda Bast Lo Que Estamos Viendo ¿Cómo Andamos? Buenas Noches Chicas Y Chicos Saludos Sigan Adelante Sigan Que No Te Fade Nada Que Importa Que Dirán Pues Los Demás No Te Van A Ayudar Cuántas Veces Voy Voy A Poner A Casi Un Día No Le Hace Que Me No Me Meten Derecho Otro Pero Reclaman Que Las Ganan Se Van Con El De La Música Sigue Adelante Sigue Que No Te Importa Nada Que Importa El Que Dirán Por Los Demás No Te Van A Ayudar ¿No No No ¿No ¿No Oído? Dice Nora De Leon Dice Mari Blocks Amén Dice Hermosa Eso Es Así Correcto Si Dice Vivan Juntos Donde Sea Para Que Se Disfruten Y No Le Digan A Nadie Y Listo Es Cierto Tienes Razón Atando Cabos Lo Amos Saluditos ¿Ok? ¿Eh? Lopita Lopita Dice Acá Brincodieras Tú Mauri Es Además no voy a perder ni tiempo leyendo tu cuchillero, déjenme comentarios, es un mugrero, déjenlo, ríense de ella, búrlese, dígalo, dice aquí Lupita, yo sí es, esa es la base, si es la base cristiana, ¿sí? Pues señor. Dice Marisela Sotero, dice, que feo señor, que, como se fijan en él, era nomás el símbolo del diablo, dice aquí, Verónica, Mauri, muchos rejeros ya hacen un resumen más corto, atando cabos ocultos a esta cuchillera, a Marisela Sotero. Lupe Ramos, saludos a todos acá, atando cabos, a Miguel Camacho, hoy gané con el video de Maris. La cocina, no quería que, que, no quería que, que Huila la lavara, la llevara a bañarse, no quería, se puso brava, no quería bañarse, ¿verdad? A Chibis, a ver Chibis, no, la madre dijo, que no, que Bernie no podía dormir con ustedes, bueno, por eso, que tenía que tener su privacidad, si no es cierto, es verdad. La historia, pero, pero usted está moleste, moleste, las historias, ok, Don Pifitas, la alabanza que cantó es muy bonita, de Paola Marinos. Sigamos adelante, que no nos importe nada, así que, puro, adelante, Don Pifitas, y mi, Mari, hermosa. Te las voy a poner, no es que me la, me la, me la reclamen, con el hecho de ustedes. Te las voy a poner. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, que importa el que llegan, por los demás no te van a ayudar. ¿Cuántas veces? Dice aquí, aquí dice, Mari, bro, saludito, señor Epifanio, dicen, muchas felicidades, hacen muy buenita, muy hermosa pareja, Dios los bendiga siempre a usted y a su familia. Gracias, de verdad, gracias por mi nueva familia, le doy a Dios. Es mi nueva familia. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido, y sucedió, sucedió, un dicho tan conocido. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Dr. Bonifanio, don Pivanio, no deje de hacer en vivo, que nadie le quite eso. Oh, no, Erónica, lo que pasa es que hoy anduve ocupado. Si hubiera visto, si Pivanio llegó de trabajar, estuviera dando un pliega, es más, llegó gente, fíjese bien, llegó gente, y yo estaba, estaba aquí ocupado. Y esa gente, me trajo esto. Aquí se han dado un tallo. ¿Quién tuvo que ser farenta? No va a decir mi farenta, don Pifa. Ahí le hablan de la tajua de la casa. A mí me traen el dinero a la casa. No tengo ni que ir al banco a sacarlo. Así me lo traen a la casa. Un puente caía arriba, hay mucho dinero. Así trabajo con los clientes. Con la gente, muy linda gente. Se van satisfechos, se van contentos de un buen trato. Que nunca han dejado sus cositas, que por falta de dinero. Nunca se las he dejado. Ha habido personas que hasta les he fiado en partes, algunas. Ahí lo pagas después, hombre. Y ya ni me acuerdo. No te había visto una señora que dice, ¿sabe qué? ¿Usted no se acuerda? No, le debo sesenta dólares y usted no me dice nada. Es que no me acuerdo. La persona que es derecha, ella tiene que pagar. Sesenta dólares. El otro día llegó uno, me debía cuatrocientos. No me acordaba yo que me debía cuatrocientos. Y vino me los pagó aquí. Es que yo hago una lista grande de papeles. Y pues se me olvida, porque son mucha gente. ¿Entiendes? Por uno, voy, mira. Para que se den cuenta. Para que se den cuenta. Por eso. Voy. Con dientes amarillos, viejo, canoso, aburrido. Así me quieren. Porque. Les cuecen las sienes. Porque paso pensando. Así de todo que dicen. Así. Acuerda, eso dice Cleopatra. Que hay que honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alegren en la tierra. Agrégalo. Quien lo necesite. Exactamente. Mira. Yo lo siento. Yo siento mucho. Lo siento mucho. Yo nunca fui tan. Culero con mi madre. Ni con mi padre. Les voy a decir bien. Mi padre. No fue buen padre. Eso es lo que digo. Sí. No fue buen padre. No nos trató bien. Pero yo. Nunca. Nos traté mal. Y nunca le monté en la espalda. Y yo como mi padre fue. Yo nunca he sido. Jamás. Yo cometí un error. Y muy grande. El pensar. Que me hace el dinero de esa manera. A mi familia no le iba a faltar nada. Me equivoqué. Y lo acepto. Y lo reconozco. Es ahí. Es ahí. Donde yo fallé. Me ausenté de mis hijos. Por cuatro años. Bueno. Cinco años prácticamente. ¿Sí? Esa fue mi error. Y yo lo reconozco. Y le pedí perdón. Desde más chiquito. Hasta más grande. Hasta la segunda. Pero. Yo nunca le he faltado respeto a mi padre. Ni a mi madre. Y por eso Dios me tiene que. ¿Qué quiere decir con esto? Que tu padre o tu madre sean como sean. Les dé el respeto. Amalos. Yo a mi padre. Hasta los documentos le arreglé. Y no los pagó. Y los pagué todo yo. Y no era ahora. Hola. Llevan hijos. Prepárense. Prepárense. Todos los que tienen hijos. Prepárense. Yo. Mi error. Lo acepto. Y lo reconozco. Y se los dije. Y no fui ojete. Con mi padre. Ni con mi madre. A pesar de que mi padre fue malo. Mi padre fue malo. Nadie de mis hermanos me ocurría. Y mira cómo está mucho. Mira yo no estoy. Estoy bien. ¿Baila? Estoy bien. Dice yo me paso a retirar. Dice que mañana madrugamos. Yo también mañana descanse. Entonces sueños. Gracias a todos. Gracias. María Hernández ayer hablaba como si le hubieran metido un dedo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? María Hernández. ¿Qué es usted? Dice acá. Para ti mismo. Oh no güey, no, 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 Toguita, no son verdades, son verdades, eso es general. Miren, yo conozco mujeres, hombres, que odian a sus padres y son unos miserables. Se los digo. Dice acá, yo no estoy hablando de nadie en especial, nadie, no, no, no. No se atribuyan los atributos, que no son para nadie, estoy hablando de lo que está hablando aquí, ok. Fingían palacios, bien dice la palabra de Dios para que te vaya bien en la vida, pero no dice juzga a tu padre, sino honralos, por eso es usted bendecido. Sí, no, yo mi padre, mi padre, mi padre, hubo una ocasión, una ocasión que cuando fuimos a pedir, y me acuerdo bien, Don Paco se acuerda, yo, Don Paco y el menor de Don Paco. Ese nadie lo conoció porque murió en un accidente automovilístico en México. Chiquiño murió aquí, creo que de 13 años, 13 o 14, no me acuerdo, o 12, 14, 13 años, no me acuerdo. ¿Por qué está? ¿Cuál? Bueno, él es del año 60 y 70. Del año 70 y murió en 84, 14 años. Y ahí va el cumplir 14. ¿Sí? Hasta ser el año que es mi hermano el que murió. ¿Sí? Me acuerdo que fuimos, me acuerdo bien, me acuerdo que nos sacamos a nuestro padre, porque ya estaba separado usted de mi madre. Yo de que me hago uso de razón que se separaron, yo tenía como unos, yo creo como unos 5 años, porque muy apenas me acuerdo, sí me acuerdo, pero me acuerdo. Me acuerdo que fuimos yo y mi hermano, Don Paco y el otro hermano, a pedirle guarachis. Y él estaba tomando con los amigos, borracho, tomando con los amigos, disparándoles cerveza, pidiendo cerveza tras cerveza. Y me acerco yo a decirle, Papá, nos compras unos guarachis. Y se me quedó mirando, se nos quedó mirando y se empezó a reír. Y él como no estudió, ni bueno, nosotros tampoco, no tenía nada de ocasión, nos dijo, dice, le voy a amarrar un mecate de la panza a los tres, y le voy a poner una piedra y lo voy a mandar, y lo voy a echar en la poza, en las pilas. Esa poza está honda, tiene como unos, pongo yo que tiene como unos cuatro metros de profundidad, al agua. Y se le voy a echar las pilas con una piedra amarrada en la panza. Mi hermano se acuerda y le recrimina, yo no. Yo lo que le digo a mi hermano, déjase el barrio. Dios le va a pedir a cuentas a él por la clase de padre que fue. Pero si tú le faltas a él, Dios te va a pedir cuentas a ti por no haber respetado a tu padre. Porque dice bien claro, respeta a tu padre y a tu madre, honralos, para que te sea largo los días que Dios te da aquí en la tierra. Porque es el primer mandamiento y compromesa. Es el primer mandamiento y compromesa. Honra a tu padre. ¿Qué va a querer para tener? Padre dice, ah, dice, con mi padre nunca ha sacado un carro o casa a nombre de él, por hacerme un favor. Si tanto molesta estoy, no le recibiría nada. Así de sencillo. No sé a qué se refiere a Uruguay. No sé a qué se refiere. A mí, a mí no me gusta decir lo que yo hago con mis hijos. No me gusta. Porque a mí me gusta que Dios lo tenga en su libro allá. Está ahí para afuera. Allá en su libro. Dios tiene anotado todo lo que yo he hecho. Ok. Todo. A mí no me gusta decir lo que yo hago con mis hijos. Es todo lo que puedo decir. No voy a tocar ese tema. Ok. No he puesto atención. No voy a poner atención. No quiero molestarme por eso. Simplemente le echen calabaza a este viejito. Échale. Échale. Este viejito aguanta. ¿Cuál es? Con que yo esté tranquilo con mi inconsciencia. Yo les dije mi error. Ya lo reconocí. Lo acepté. Y no lo niego. Ok. Ese fue mi error más grande. Así es. Don Pibos dice. Pase lo que pase. Se debe respetar a los padres. Si se equivocaron con sus hijos. Dios es el único que le deben juzgar. Premiar o castigar. Nosotros nada somos para eso. Exactamente. Yo a mi padre nunca lo conocí. Yo a mi padre lo abrazo. Ahorita fui y lo vi. Llegó al hospital. Llegó al hospital. Lo llevaron al hospital. No, esta vez. Esta vez nunca sé. No miré. Tuve problemas con el teléfono. No sé si me llamaron. No me llamaron. No sé si se equivocaron el número. No me llamaron. Pero la vez que me molestaron bien con el número de teléfono que me llamaron. Me dijeron. Estamos. La señora que está cuidando. Dice. Estamos. En tal parte con tu papá. Está malito los pulmones. El doctor dice. Que se va a quedar internado. Le dije. Mételo. Eso pasó hace como dos o tres meses. Mételo. Dice. Pero necesitamos dinero. No te preocupes. ¿Cuánto necesitas? No sé. Dice que va a cobrar como 15 mil. Yo le mandé mil dólares a mi padre. ¿Cuándo ya? No. Le mandé más. El valor de 20 mil pesos. ¿No entiendes? Y no fue mi papá. Para nada. Para nada fue mi papá. Pero Dios. Lo tiene anotado allá. Le va a pedir cuentas. ¿Ok? Así que. Yo no me preocupo. Me da tristeza. Y pena. De ver personas. Que traten a sus padres. Nomás. Porque alguien. Les ha metido calabaza en la cabeza. Y está bien. A mí. Ni feo. Ni calor. Está bien. Yo no. No hay problema. La historia. Pero yo no voy a hablar de mis hijas. De ninguna manera. Les debo respeto. Y voy a respetar a mis hijas. Hasta donde más pueda. Que sigan hablando. Porque ya me molestan. Me molestan mucho. Que tú sigues. Dejen las que hablen. Para empezar. A toda esta gente aquí. No le importa. Yo no tengo por qué. Estarle diciendo. Esto y esto. No tengo por qué. Nadie. A nadie de esta gente le importa. Es una vida muy privada. Familiar. ¿Ok? Las historias de la mexicanita. Dice Don Vivita. Dice like, 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 like. Dice Irene Salazar. Dice Don Ejuján. Dice. Es verdad. Que. Fue pastor. Ah. Como friegas con esa. Pues pregúntale al que te lo dijo. La verdad. Si me caes gordo. Con tantas preguntas. Siempre. Tú eres la misma que siempre estás preguntando. Pero ya me caiste. Es gordo. La verdad. Pregúntale al que te dijo. Aquel que te dijo. Tú le puedes decir. Ya me enfadaron con eso. Ya le dije. Que no. Que no. Que no. Que no soy. Que no soy. Que no soy. Y listo. Don Eppi. No todos piensan como ustedes. Como ustedes. Es una persona de respeto. Sí. O sea. Yo. A mí. Digan lo que digan. Yo sé que es lo que soy. Yo sé lo que pasó. Exactamente lo que pasó. Yo sé todo lo que pasó. Y yo no tengo. ¿Por qué tal? Se lo dice la que ustedes. Hay las lacas. Hay las lacas. Que no más que yo no tengo por qué decirles. Que busquen contenido ya con los que digan. Yo no soy idiota. Para darles contenido en las lacas. ¿Entiendes? Yo no. Yo no. Yo no he vivido privado. Lo voy a tener muy. Lo más que pueda. ¿Sí? Dice. Descate peruano. Los cabos. Hace. Hace. Dice. Las historias de la mexicana. La mexicanita. Dice. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Lily Carr. Dice. Lily Carr. Don Epifanio. Don Epifanio. Ese bien. En ser. Reservado. Sí. Porque eso es mi familia. Tumbado. Van a decir. Lily es. Pública. Por favor pregúntale a Lily. Si Lily te quiere. Focó la lenguita. Ya. Pues allá que te suelta. Y ahora. Ay. No. 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 Laura García Rodríguez. Dice. Saludos. Dice. Don Epifanio. Dice. Que bonita pareja. Hace con Marci. Y ustedes se ven. Felices. No. Esto viene. A caso de eso. A caso de eso. ¿Por qué? Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Yo sé. La raíz. Sí. Hasta la raíz. Sí. Y hasta la última. La no. Coronía. De la historia de la familia. Pero de mí no van a saber nada. De mi boca no van a escuchar nada. ¿Por qué? ¿Ah? Híjole. ¿Por qué no? Porque no y no. Dije. Descate. Pero ahora. Dice. Las historias. Dice Laura García. Entonces. Linda. A mí. Mi padre. Y mi madre. Me pusieron a trabajar. Desde los nueve años. Pero los amo. Y me hicieron una mujer muy respetada. Después de ver. Sí. Es la verdad. Es la verdad. Muy. Por eso es que nosotros. A veces nosotros tenemos la culpa. Dice. Estas ratas están al pendiente de todo. Menos. De su. ¿Qué? De su casa. Sí. Es verdad. O sea. Yo no tengo. ¿Por qué tal? Diciendo cosas personales de mi familia. A estas lacras. ¿Qué? Es una estroquina. Yo puedo hablar de otras cosas. Vamos a hablar de estroderos. Yo puedo hablar de mi relación con Mari. Que vamos hasta ahí nada más. Pero lo que pasa. Fuera de cámara. Cuidado mal. Eso. Jamás. Se van a quedar. Esperando. Si. Si lo que pasa. Fuera de cámara. Pasa fuera de cámara. Porque no lo queremos ventilar. Lo que queremos ventilar. Lo ventilamos es todo. Nada más. Fuera de cámara. Ustedes se quedan como chiquitos. Nomás milando. Pelando el ojo. Nomás milando. A ver. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a andar todo el día. A lo mejor hacemos un video en su casa. La casa. A lo mejor hacemos un video aquí. Pero. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mañana nos vamos desde temprano. A tener el rollo. Los niños en la escuela. Tenemos hasta las 3, 4 de la tarde. Tres y media. ¿Qué fe es el primero que sale? Juanito sale a las 3.40. ¿Qué hubo? Lo podemos hacer desde las 8 de la mañana. A comer. No vamos a ir a la vaca. Y ya escribe. ¿Por qué? No lo van a saber. Porque no lo queremos ventilar. Adivinen ustedes. Averígalo. Aquí hay una vaca. Que averiguó la dirección de la casa. Fíjese. Fíjese si no están tan enfocados en nosotros. Que estarse quemando. Ya me imagino allí. Las tenemos como esclavas en la computadora. Buscando. A ver dónde estamos. Cómo se ve la casa. Cómo está. Si yo tengo lentes de contacto. Ella tiene unos lentes de lupa. Una lupa. Tengo una de lupa. ¿Me entienden? Y no les interesa. Si se están muriendo por saber cada paso de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a enseñar mañana? Naranjas. Y limones partidos. Mañana se van a quedar como Chinito Milando. ¿Qué van a pensar el día de mañana? Piensen lo que quieran. Digan lo que quieran. Es su bronca. Prendí mi madre. Hug. Hug. Y love. Y love. ¿Qué van a ver? Nadie. Es todo lo que están oyendo nomás. Hasta aquí. Color en colorado. Este cuento se ha acabado. Cada quien por su lado. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa lo que vamos a hacer mañana? Y a nadie. A nadie. A nadie. Todo el día nos vamos a ir a tirar el rollo. Todo el día. Desde las ocho de la mañana. Yo de aquí me voy. Dejo a mi niño. Me voy a bañar junto. A la hora que se baña mi niño. Me baño temprano. Yo me levanto a las seis. Me baño. Me echo mi coach. Me pongo guapetón. Voy a ir a mezclilla mañana. ¿Y qué hubo le? ¿Quién le pegó a la niña? ¿Quién? ¿A quién le importa? ¿Eh? A ver. No me iba a decir. Daste su dinero con quien quiera. Y a las metiches no les de nada. Ya quisieran ser ellas. Las dueñas de sus quincenas. Por eso. El ardor y dolor de las lácteas. Exactamente. ¿O weis? ¿Es verdad? Bueno. Fíjese bien. Se filma porque me muevo mucho la silla. No me acuerdo acá. Yo vengo de familia inquieta. Tengo sobrinos. Así. Están aquí sin parar. Así. Vengo de familia. Inquieta. Hasta en eso quieren que hagan igual gayes. Que esté como un zombi. Como un sonámbulo. Tieso. O weis. Si usted. Don Pifas. Sigue en el YouTube. Y no haga caso. Oh no. Yo en el YouTube. Nadie me va a sacar de YouTube. De YouTube. Voy a ir cuando yo quiera. A la hora que yo quiera. Voy a hacer los envíos que yo quiera. Mañana. No voy a hacerlo antes del día. Porque voy a andar con mi preciosa. Con mi plaquita hermosa. Todo el día. A lo mejor hacemos en su casa. Ojo. A lo mejor hacemos en la casa. Después de que lleguemos. A lo mejor hago aquí en mi casa. Después que yo llegue. Solo aquí. Pero que pasó durante todo el día. Nothing. Nobody knows. Nobody knows. Nothing. Se quedan como chiquitos. Pechichén. Pechichén. Alí va va. Alí va va. No hay que estar mal. 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 Pechichén. Sí. Sí. Señor Le Gómez. ¿Tú quieres nuestra atención? Aquí estás. De metriche. ¿Qué tienes, Le Gómez? Mariposa de Barrio. ¿Qué pasó, Mariposa de Barrio? Yanira, tú le... ¿Entiendes? Pues si tú le entiendes, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? no lo entiendes porque yo estoy hablando en chino happy papupi barajas la yaquecita hola don Pinfaz bendiciones para usted Mari y Beni mañana always nos vamos yo y mi flaquita sonitos todos los restos del día y que? a lo mejor vamos a notar el lujo y que? a lo mejor vamos que? que? a donde se van a ir? piensen ustedes en lo que quieran eh? no llegue tu mira ay kini kiki no apoyen estos canales y menos de este viejo a mi que me importa si me puedes tu no mira mira kini kiki aunque tenga cinco con esos cinco me divierto así que tú tranquila ya no hayas que hacer ay a poco si te van a hacer caso mi gente hermosa a poco a poco las historias de la mexicanita don Pifita disfrute mucho con mi madre hermosa ustedes sean felices y que rueden esas flacras envidiosas si Marilu González y que tal que la señora Mari ni siquiera hacer en vivo mañana no? ya hablamos verdad que no Mari? Mari que esta Mari hermosa preciosa ay chiquita hermosa guau chula mi viejita chula mi vieja la verdad no la cambio por nada ahora no ahora no hasta este momento hasta este momento es la única que llena mis mis espacios en mi corazón hasta este momento no estoy hablando de atrás no estoy hablando de hace tres años para atrás estoy hablando de diciembre para acá que? no 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 que suspiro dios mio salto con las toras salvo mira con la cabecita Mari verdad que no vamos a hacer dice aquí disfruten máximo su día y que las lágrimas se muerdan de los de las dores dice por saber la vida de usted que supuestamente supuestamente no les interesa y de aquí no sale exactamente que pasa linda noche gracias gracias exacto a donde se van con la madre si mañana a ver que sacan las 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 libras y la una viejilla borracha que va a sacar nada que va a inventar nada no van a saber y no vamos a decir a donde fuimos y que hicimos pero vamos a dejar todo el día desde las 8 hasta las 3 de la tarde 1 9 10 11 12 1 2 3 7 horas 7 horas eh para nosotros solitos eh y que no les gusta pues aguantense que se les va a reventar la tripa pues háganse una cirugía para que les pongan otra de plástico eh así de fácil dice si elito excelente noche dice María Noriega dice somos más las que los queremos verlos dice bendiciones para los gracias corazón María no Noriega María Noriega yo no la he visto aquí a María Noriega eh yo no la he visto aquí no la he visto a ver a ver dice chivis son pibes pero porque se enojan no estoy enojado así soy yo así me pongo pero no estoy enojado cuando estoy enojado yo les digo por nosotros si fueran sus hijas las que no 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 estoy hablando ni de mis hijas ni de nadie yo estoy hablando del respeto a los padres y no te enseguida hizo un en vivo completo repitiendo lo que ellas dijeron yo no he visto ese en vivo no tuve no tuve el tiempo de verlo ok y él es polémico ellas dieron que hablar es la réplica es la réplica es su canal de eso se trata alguien me dijo dile ese señor que no me mencione tu te metiste al tren del mane yo te dije claro cuidado no te metas déjalo en paz porque su canal él va a hablar lo que él quiera hablar de su canal que está en tu casa y que tiene su programa está pagando renta está allá jeje él está en su habitación está haciendo su propio estudio a su propio computador a su propio sistema es su broca de miren que nos respete después que que cajetearan el palo entonces la culpa ustedes se lo ganaron por ahí aguanten para para que se les quite yo se los dije yo se los dije no pero que no dice sorry por las las que se quedaron con las ganas de probar las mieles que no envidian pero que sí les causa molestia si no porque tanta crítica ardor o dolor el árbol no habla pero dice mucho del fruto que tiene yo no voy a buscar manzanos manzanas en un árbol de naranjas se ve como hey que gacho que onda que onda con esto si supuestamente es naranjo porque te dan manzanas así es el envidioso oye que onda contigo no te importa es su vida él puede vivir con la mujer que él quiera ella puede escoger el hombre que ella quiera si a ti no te gusta a ti que te importa no es para ti es para ella ahí nos damos cuenta que el árbol no habla pero se dice mucho del fruto que da ¿verdad? espero que les entiendan como les estoy hablando con peras y manzanas no habla pero dice mucho el fruto que da a ver si no les importa nuestra vida la vida de mar y la mía si no les importa porque están cajete y cajete y cajete y cajete que la merichisis que la merichisis que cebollón ¿qué les importa? si soy cebollón ya soy cebollón ya ya Chole ya está bien si la madre que la madre que sea ya pero no noche tras noche noche gastándose horas enteras enriqueciéndose haciendo corajes y diciendo que y nosotros ¿qué? mañana no vamos a ver YouTube porque es lo que pasa con Mari y yo cuando andamos juntos ni nos olvidamos de YouTube a menos que estemos haciendo directo pero lo más nos centramos en lo que estamos haciendo nosotros si ustedes se dan cuenta no mencionamos a ningún canal pero ahí llegan las lacras a atacarnos ahí llegan a nuestro vivo y así que mañana ni lacras ni nada no vamos a entrar a YouTube vamos a usar los teléfonos cuando nos llamen mis clientes y ellas pues sus llamadas personales ¿cuál es el inglés? sí nos llamas no 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 Dile que no le compras la casa y te deja. ¿Neta te crees eso tú? En verdad, tú no sabes ni cómo masticar la iguana. Es más, no sabes ni cómo está masticando la iguana. Y ya estás hablando, torpezas y bayucadas. ¿Ves? ¿Ves? ¿Los traemos arrastrando las patas y lambiéndonos las patas atrás de nosotros todos los días? ¿Somos su sustento para el próximo mes de pago? ¿Somos su alimento para que le lleven el taco a sus hijos? Está bien, aprovechense. Atázquense Matías, que de esto no hay todos los días. ¿Eh? ¡Apúrale! Porque tal vez llega Moisés y te vas a quedar como si no lo ves. Silvia Albón le dice, ah, Albón, a ver, esta es nueva. Me alegra mucho verlo bien. El amor siempre nos cambia. La vida bien por ustedes. Dice, gracias Silviana, pero pues no te había visto por acá, pero gracias por venir. En este mensaje está en la espera de reacción. ¿Qué hizo? Pupi Barajas dice, Solenchi, vete al, 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 al averno. No, no jodas, ya, y respeta. Ah, mi pupi Barajas, y ya que sí, gracias mi pupi. Dice, estoy segura que te tiene por interés. Yo estoy seguro que no. ¿Y qué? ¿Sabes por qué? Porque ya hemos hablado. Y yo sabemos. Yo y ella sabemos. Cómo mastica la iguana. Tú no sabes ni qué rollo con el pollo. Así le pasa, te lo digo. No sabes. Tú no tienes la idea. De lo lindo que vamos a pasar mañana. ¿Verdad, Mari? Nos vamos a ir a... Ah, no, 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 no digas, no digas. ¿A comer a dónde? ¿Al centro? A lo mejor, a lo mejor, al centro. No sabemos. ¿A grabar? ¿Para que llegue a sus vlogs? Ah, sí. No, pero no vamos a grabar. No, pero no, grabar no. No, 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 no. ¿Quieres un garrote? Y agarrotazo. Te hablan. Si tienes ese ovejo. Dice, ponga la prima en usa. Le está hablando. ¿Quién es esa rata? Yo no sé. No me interesa. Me pregunto yo. ¿Qué réplica me está dando? ¿De quién me está hablando? ¿De quién es esa? No sé quién es. No me interesa. Y no... Y si me está dando réplica. Es que las traigo, las están... Arrastrando la cobija Y manchando el apellido Vaga por esta perra vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Que no me encuentras ¿Dónde en diablos te has metido? Así es. Yo no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No sé quién es esa señora Ni me interesa Mario González Don Epifani Usted me decía mejor Claro Mario es la mejor persona Que he encontrado Déjenla no el kit Mario es la mejor persona Que he encontrado Nadie de las que están aquí Superan a mi madre Nadie 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 de las que están aquí Superan a mi madre La mera verdad Así con respeto Así con respeto digo Mari Don Pivas Yo adivino ¿A dónde van? Van al restaurante De la bola En el centro de Dallas Siguen adivinando Y sigan pensando Los quiero nortear Bien norteados Pero no van a saber Nunca Y así vamos a hacer Nuestras salidas En privado Que aunque somos públicos Muchas cosas No van a saber A lo que les queda De entender Que la vida privada Yo no la comparto Con nadie Por eso cuando Están friegos Friegos ¿Qué es tu hija? ¿Qué es? Es mi vida privada Yo no voy a decir Nada de mis hijas Yo amo a mis hijas Aunque digan que no A mí no me importa Yo solamente sé Lo que siento Y yo solamente sé Los motivos ¿Ok? Y las razones Y no las voy a compartir Con nadie Quédense como chiquito Milano Don Verónica Don mi tío Pivas A mí La verdad Me da Flojera Los blogs De señora Hay miles Hacen lo mismo Sin ofender Ok Eso Eso A ver A ver Se van a decir A ver No lo borran No lo borran Don mi tío No lo borran O sea Es una opinión A su parecer De él Y se respeta Se respeta La verdad Se respeta O sea Hay que respetar La opinión Esa es su opinión Y él generalizó No nomás dijo De eso ¿Sabe por qué? Porque los blogs De mujeres Son puras mujeres Son puras mujeres ¿Entiendes? Y los hombres Se imagina usted Viendo yo La mujer Cómo Se está pintando Se está maquillando Oye Yo soy hombre Eso no va conmigo Pero aquí en vivo Participamos De todo De todo tipo Aquí hay gente mala Gente buena Aquí te dime Que te digo Te aviento Que me avientas Te pateo Te janoteo Te bateo Te boteo Te boteo Y te boteo ¿Si me entiendes? Y en blogs no En blogs Nomás pones un comentario Y criticas Pero si Si a lo mejor Ni lo lee Por ejemplo En el video Que subió Mario De la casa Ya vieron Cuantos comentarios Ahí Más de Cuatro mil ¿Quién va a poder Leer cuatro mil Comentarios? Yo no Son mucho Pueden leer unos Cuatro, cinco, diez Pero cuatro mil No Y aquí no Aquí todos Están contestando Unos con otros Al distante Órale Dime que te digo Órale Si tú no te gusta Aquí ¿Qué haría trenzas Aquí? Lárgate de aquí Y llegue Y vuelve Y vuelve Aquí en vivo Ahí Hay división A mí me encanta Con vivos Porque es Movimiento real Es en vivo Ahorita Aquí ¿Se me entiende? Lorena Lele Vas a presentar A tu mamá Que le lleve La cubeta Te habla Chuchín Dice Oye Lorena Dice aquí Chuchín 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 Dice Recuerde Dejar Su Dejar Su Pifas Likes ¿Se entiende? Sí Siguen adivinando La vida privada Aunque seamos públicos No La van a saber Porque es privada O sea Esme Ya me lo imagino Viendo tonterías Así De maquillaje Exactamente Es que Eso no es para mí De verdad Eso es para mujeres Yo respeto a las blogueras Y las quiero mucho Y más a mi A mi A mi A mi baby La quiero mucho A ella Ella es el amigo Porque ella es mía Ella es mía Ella yo la puedo mirar La vez que yo quiera Ya repetí Ya vieron el video De la casa Ya lo vieron Mira Ya lo vieron Espero que lo hayan visto Ya lo vieron No para qué Para qué más que la verdad O sea Hay que ser honestos Hay que ser honestos La verdad ¿Quién le llega? Ay Qué besote Me está dando No Qué no Ay Y no te toca Ajá Sí Ahí está Ya vieron Ya vieron El de la casa A ver A ver A ver A ver A ver ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? 106.000 Reproducciones 106.000 Reproducciones En dos días 106.000 Reproducciones En dos días ¿Eh? ¿Usted cree que yo voy a ver 5.300 No 1.700 1.700 Comentarios No 5.300 Y pico De likes ¿No voy a ver Todo esto? ¿Es mucho? ¿Ya vieron? Sí lo vieron ¿Verdad? En dos días ¿Qué vieron? Querían ver La casa Querían ver La casa Que viviste Y la madre ¿Eh? Querían ver La casa Que viviste Y la madre Fueron a ver Es la verdad ¿Eh? ¿Les guste o no les guste? Es la verdad Pero vayan dejando Su like ¿Sí? No se nos sirve No se respetuosos Vayan dejando Su like Vayan dejando Su like Mira Han involucrado A Juanito Juanito No tiene nada que ver Dice A ver Público No Antes que Juanito Saliera en cámara Lo estaban insultando A Mari por él William no salía Y lo estaban Ofendiendo ¿Me entienden? O sea ¿Me explico Federico? ¿Cómo se meten En camisa? Dice Mira que no les importa ¿Se dan cuenta O no se dan cuenta? A ver Leticia Torres Ya sé que No Aplauden Dice Ya sé que no aplauden Dice Leticia Torres Azul Dice que No sé qué Oh wey La linda Esas están Más enfermas Que dos Enfermos Tendrán Que Prestar A sus Madres Para hacerle Lo que Dicen Les gusta Desechar Creo A eso Se dedican Lorena Rodríguez Ay esa Lorena Rodríguez Tiene tiempo Dándola No tiene vida Propia Déjenla En paz Pobrecita Ella a lo mejor Viene a buscar Un consuelo Aquí Un consolador La muchera Farita Y que Farita Le den Consolador Yo Ay que Farita Le den Unas Yo Yo estoy Apartado Yo tengo Mi chica Baby Yo ya No Ajá Otra vez Estaba Haciendo Preguntas Obscenas Quieren Saber Dónde Está La Troca Nueva Una Cosa Les voy Decir En la Agencia No Está Hay Muchas Pero La Mía No Ok Pero Yo Me Pregunto Que Les Impulsa Porque Es Afán De Saber Dónde Está La Camineta Fíjese Si No Son Metiches Están Nomás No Poder Se Meten Hasta Las Propiedades En Los Comedores Critica La Cafetera Critica La Silla Critica La Computadora El Teléfono Tu Programa Critica Que Porque Todo Está Tu Café Critica No 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 Una Criticadera A más No Poder O sea Que Yo Creo Que Ni Su Mamá Lo Soporta Yo Pienso Que Ni Su Mamá Lo Soporta La verdad Critica Las Problemas No Poder Ok Dicen Que Tengo Diabetes No Les Importa No Lo Tengo Y Que Les Importa Si No Tuviera Pero No Lo Tengo Pero Dicen Que Tengo O sea Las Enfermedades Que No Tienes Ellos Te Las Ponen Y No Les Importa Pero Allí Están Y Un 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 Carro En cuanto Lo Saca De la Agencia En Cuestión De Unos Minutos Ya Bajó Valor O sea Obviamente Así Son Las Cosas No Tienes Que Decir Pero Eso Es verdad Eso Es verdad Es Me Critican El Pino El Pino Lo Critica Que Por Que No Lo Ha Quitado Porque No Quiero Ahora Lo Tengo Que Quitar Porque 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 Ella Lo Dice Que Les Importa Ya Se Pasó Navidad Pero Mi Hijo Tuve Tiene Espíritu Navideño Tuve Que Tener Allí Es Su Casa Uy Boraja Ya Que Sita Linda Dice Hasta Donde Llega Lometiche Tendremos Que Invitar A La Lechona Dice De Lorena Dice A Que Apare La Trompa Cuando Llegue El Lechero Las Historias Dice De La Mexicanita Gloria Pisano Bienvenida Mija Dios Te Bendiga Gloria Pisano Ya Bendiste Por Tú Ya Bendiste Por T B Quedan Dice Chuchín Whatever La Historia De Dan Witch Dice Always Ayuda Gloria Te Pisano Que Buscas Camote O Garrote Linda Chuchín Es Es lo Que Necesitan En el Mero Mero Dice Gloria Pizano Whatever Chuchín Dice Yuppie Marajas La Haya Que Cita Chuchín Creo Que Si Ja 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 Rosita Saludos Don Epifano Me Da Gusto Salgan Juntos Dios Los Bendiga Gracias Gloria Pizano Whatever Always Lo Ayuda Laura Car Laura Ramírez Buenas Noches Don Epifano Lili Car Yo Con mi Lindo Esposo También Tenemos Provisidad Don Epifano No Debemos Contar Todo Exacto Mismo Lili Car Pero Estas Ratas Todo el Tiempo Quieren Saber A donde Fueron Tu Hija Dijo Esto Hija Aquello Tu Dijo Esto Que Esto Dijo Así Que Pinoches Que Les Importa Déjalo Tienes Su Show Tienes Su Programa Lo Toman Tan Personal No Te Quiere Esto Que Te Importa Caramba Yanga Marisela Valdés Pero Si El Contenido De Su Canal Es Sobre Lo Que Usted Hace Y A Su Vida Entonces De Que Más Se Pueden Preguntar Exactamente No Pero A ti No Marisela Tura Agarra Contendido De lo Que Ves No Pregunte De lo Privado Y La Lilicana Ya Le Dio Sueño Por Vaya Se Larga Dormir ¿Qué Está Haciendo Aquí Se Va A Dormir O Le Pide Mordadores Moderadores Ya saben lo que tienen que ser Vámonos Para afuera Las historias de la mexicanía Ya andan borracha Dice Gloria Pizano Hablando puro inglés No se la entiende A la dama Pupi Barajas Claudia Sánchez Tuecando Ala Metis Dice Acá una Baena A ver ¿Qué dice Una baena Aquí? Dice A ver La baena La historia Esa A ver Aquí la Mire Ya lo Quitaron Fueron Rápido Ustedes No Lo Dejaron Ver Laura Ramírez Aquí está Lo Que no Se comen Aquí Hasta Lo Que no Se comen Les hace Daño Ustedes Sean Felices Claro Claro Laura Ramírez Supi Dice Estrada Bueno a ver ¿Cuánto tiempo A una Aquellas Que les Sabe Les Sabe El Asterisco A una Que es Que les Duele Ya Sabe Ok A una Que es Que les Escuece Me da Miedo Ok Ya Sabe Entonces Ahí Se los Dejo De Tarea Siete Minutitos Y me Despido Pero Que quede Claro Mira Mañana Seguro Seguro Vamos A dar La Vuelta El Resto Del Día Solo ¿A dónde Vamos A pasar Quizás La Quizás Nuestra Casa Quizás Vamos A ver Otras Casas No Sabemos Lo Que si Sabemos Que no Vamos A Grabar Ok Yo No Mi Madre Pues Ella Sabe Yo Por Mi No Por Mi No Madre Vamos A Grabar Mañana Chula ¿Sí O No Tú Pues Yo No Yo No Yo Yo Digo Que No Laura Guzmán Dice ¿Dónde Pifán ¿Dónde Laura Guzmán ¿Dónde Dando De Comer A Las Páginas Que Hablan Mal De Él Y Usted Bien Tranquilo Y Case Estrenando Casa Saludos Don Saludos Gloria Pisano Las Historias Talk To The To The To The The To To The Talk To Okay Okay Gloria Pisano Pásale Tengo Un Dulce Para Ti Pase La Boca Hello Don Pifas Pase Linda Noche Bendiciones Gloria Pisano Whatever Chuchín Gracias Las Historias Chuchín Te va a Sacar Gloria Pisano Te va a Sacar Chuchín Ten Cuidado Chuchín Trae Narfón Bien Puesto Para Yo Mandarte El Calabozo Yo Te saco Hasta Mañana Y Ahora No Pupi Hermosa Anda Pero Bien Borracha Gloria Pisano Hablando Puro Inglés Si No Se Entiende A La Morra Dice Dice A Waze Cabecito Saludito Y Ahora Cinco Minutos Cuatro Minutos Ok En Cuatro Minutos Nos Vamos Mi Gente Bonita Juego Un Placer Estar Con Ustedes No Subí A Nadie Porque Nadie Sube Desabro La Llave A Esas Ingratas No Quiere Su Nadie Soy Canadiense Un Saludos A Canadá Lily Carr Gloria Gloria Pizano Oye ¿Estás borracha o qué Gloria? Yo pensé que Chuchín Estaba jugando Pero creo que Si es en serio Chuchín Ahora Cúlpame A mí ¿Qué dice? Dice Las historias De la mexicanita Lily Carr Háblale Hermosa A esa Dama Gloria Pizano Dice Oh wey Loyola Lily Carr Bienvenida La música 2020 Apenas Llegué Acaso Este es Un Culto Religioso Pues no es Un culto Religioso Pero tampoco Es Es de Es de Picardía Ya no Va a ser Picardía Es Divertirse Un poquito ¿Qué? ¿Ojites O no Ojites 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 Ahora Ok Dice Ja 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 Tú échale De tu Ronco Pecho Me Oh wey Dice Dice Aquí Chuchín Es Nuestro Maus Consentida La Pizano Dice Gloria Pizano Down Witch Las Historias Leticia Torres Don Epifano Le deseo Que pronto Despierte Su Conciencia Órale Y que El enemigo Que está Más cerca De usted De lo que Cree Pronto Se aleje Porque Le está Haciendo daño A usted y a su niña Con todo Respeto Te lo voy A decir Déjate De Meter En asuntos Privados Ok No hables Lo que no sabes Ok Esa es tu Esa es tu Maquinación Ok Es la Bueno Dije que no Se va a hablar De vidas Privadas Ok Eso es lo que Tú piensas Pupi Baraga Dice Chuchín Tú Leticia Torres Te pido Respeto Si quieres Seguir Acá Vale No me des Consejos Que no te Ha pedido Cuando yo lo pida Yo voy a pedir Una opinión Cuando yo pido Una opinión Es ahí Cuando digan ¿Qué opinan De esto? Y así opinan Ustedes Cuando yo les diga Muchachos ¿Qué opinan De comprar La casa Primera O comprar Una más Baratita? Ustedes Pueden opinar Mientras Yo no pido Opinión No se gasten Dando una opinión Que yo no les he pedido ¿Ok? Por favor Se los pido En el nombre De Dios Y de Jesucristo No Se Tomen Atributos Que no les he dado Por el amor De Dios ¿Ok? Faltan solamente Un minutito Cuídense mucho Música Veinte Aquí se Maneja Un culto Por lo que se maneje ¿Ok? Vete allá No te tiras mierda Por allá Vete allá Por allá Aquí no Aquí somos Somos Un poquito No mucho Un poquito Educados Cuídense mucho Mi gente bonita Los quiero mucho Pórtense bien No se preocupen Que todo esto Está bien Tranquilo Ok Pórtense de lo mejor